El rector Medardo Cerna González convocó a los profesores de la Universidad Michoacana en favor de un proyecto en pro de la institución y para hacer frente a los retos difíciles que enfrenta esta y que van desde el severo déficit financiero hasta el mantener su estándar de calidad académica reconocida. En la ceremonia del 39 aniversario de fundación del Sindicato de Profesores de la Casa de Hidalgo, el jefe Nicolaita advirtió que en ese proyecto todos cabemos, en presencia de los líderes sindicales universitarios, Lauro Chávez Rodríguez de los Profesores y Eduardo Tenaflores, dirigente del Sindicato Único de Empleados, ahí presentes ante quienes fue enfático al señalar que en la institución no hay espacios de poder pero sí para la búsqueda de consensos y planteó los retos a enfrentar en la Universidad Michoacana. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.